MADESTI Ni caigas de a mí, el cuerpo no sale Y el poquito sí, tú me puedes provocar Eso no quiere decir que pa' la cama Por eso te vas a besar, ya Papi, tú no jugo, te vas a casar sin nada Y mi corazón, si no te quiero esperarte Yo no tengo problema, no es hacerme bailar Que este reggaeton, que nosotros te damos Que se va, que se va Que vayamos el ritmo de tierra, se tira Que me hagan mucho suspirar Pero pa' la cama, mi comida, na-na-na Que se va, que se va, que se va Si te la hice, pa' que mué velco Pa' que mué velco El culo muevas, esta la hice pa' que mueva el cul, pa' que mueva el cul. El culo muevas, cada música es la movida, la electric y la electric, cada fobita, la lina se convierte en la listerica. Pues si quieres vamos a darle a acabar, que después vuelen pichando en mi corazón. Si me le pego ya me pide, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás. Si me le pego ya me pide más, venga me vamos a bailar. Comésticas caminate sin cal COVID, F quocre, para atrás, pa' atrás, barified. Vamos a bailar. El culo muevas, pide, palara. Como va, pide, como va, capable, en la pared. gleichzeitig y aquí te va a ir para tomar más, que después va se cuando me lo pone el cul, el culo muevas, un poquito de los vergüenzos, emplea la pa' della, la pa' de 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 de' ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!